Estos tarros contienen aproximadamente 200 mosquitos volvaquia. 15,200 de estos frascos fueron liberados en diferentes puntos de los municipios de San Sebastián Salitrillo, Chalchoapa y Santa Ana. Esto forma parte de un proyecto de World Mosquito Program y el Ministerio de Salud para combatir la amenaza de enfermedades transmitidas por el zancudo como el dengue, zika y chikungunya. Pero, ¿qué es la volvaquia y cuál es la diferencia entre estos mosquitos y uno común? Los expertos en epidemiología a cargo del programa nos explican. La volvaquia es una bacteria de forma natural que la encontramos en más de 60% de los insectos como mariposas, abejas, libélulas, hormigas. Lastimosamente en el vector de Aedes aegypti no encontramos esta bacteria. Pues los investigadores, ¿verdad?, prácticamente vinieron, colocaron con microinyecciones a los huevos de Aedes aegypti la bacteria volvaquia. Y esto lo que descubrieron fue de que inhibe, ¿verdad?, el virus tanto del zika, dengue y chikungunya. El trabajo que realiza la bacteria dentro del zancudo es competir con el virus para que este virus no llegue a las glándulas salivales del mosquito y cuando pique a la persona no le pueda transmitir ese virus. Con Mosquito Program se implementó este proyecto que para este año busca proteger cerca de 382 mil personas. La idea surgió luego del repunte de casos de dengue que hubo en 2022. A finales de ese año se reportaron más de 16 mil casos sospechosos en el país. Para el 2023 hubo aproximadamente 16 casos probables, 45 confirmados con y sin signos de alarma y tres casos de dengue grave. Nosotros venimos a apoyar a estos tres municipios. ¿Por qué? Porque son los municipios que han presentado incidencias altas de dengue, zika y chikungunya en nuestro país. Por lo tanto estos municipios han sido beneficiados con este método de forma natural que no afecta a las personas, a los animales y muy importante al medio ambiente. Los habitantes en la comunidad San Marcelino acá en el municipio de Chalchuapa también se han sumado a esta iniciativa. Sin embargo hay otros habitantes en esta misma comunidad que implementan otras estrategias para combatir al zancudo. Carla dice que la muerte de un familiar a causa del dengue ha sido su principal razón para sumarse a este proyecto. Informa a sus vecinos en San Marcelino sobre los beneficios de estos mosquitos y ayuda al seguimiento que miembros del Minsal realizan desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo donde finalizará la liberación de mosquitos volvaquia. Fíjese que en el cual ha sido impactante para mí como persona porque dentro de la familia tuvimos un fallecimiento de un niño de 10 años que falleció también de dengue. Entonces que a nosotros nos dé la información sobre lo que es la bacteria, los beneficios que trae para el municipio, para el pueblo, para el país, pues es muy impactante. La verdad de las cosas es que eso previene de no tener aseo uno en su casa. Por ejemplo yo tengo tres pilas ahí, pero yo les tengo pescado. Se coman la larva y estoy pendiente de que de que no tengan larva. Estos mosquitos no perjudican la salud de los humanos y será el Ministerio de Salud quien recopilará la información de los resultados que según sus proyecciones podrían sumarse a los esfuerzos para combatir a los zancudos. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Aldair Tadeo. Gracias.